Buenos días, estamos en Coven Garden, está muy bonito, ahora os lo enseñaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y , y , 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 ,, , ,, , ,, 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 , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ¡Gracias! 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 Venimos hasta el paseo que va hacia Buckingham Palace Pensando que iba a estar iluminado con luces de navidad y demás Pero no hay nada No sé por qué, esto está un poco desolado Espera Nada Como una calle normal y corriente, no hay nada Son las siete y algo de la noche, creo O las seis y algo y... Es noche total Vamos a seguir caminando a ver si encontramos algo más Y si no pues... No sé, ya veremos Niño Trenoso Niño Trenoso Regeminado Penso Niño 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues acabamos de llegar al hotel, son las 11 y algo de la noche y me voy a acostar ya porque me encuentro mal y estoy muy cansada así que hasta mañana